Buenos días, hoy es día 8 de abril 2017, estamos en el albergue de Poladura de Tercia Que viene, 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 mira una carta Ponte por el otro lado, buen camino amigos, Luke Oye peregrino, menos charlete, vámonos ya, ¿no? Estamos esperando, estamos esperando Arrancamos ya, que ya está bien, que llevo esperando aquí abajo a esta gente, la de Dios Hay un vídeo que demuestra que es lo contrario A ver, a ver Y encima de la mochila de Francisco Se ve ya la cruz de Salvador, todavía es que un ratito Está un poquito de miedo el camino ya Irene va un poquito así, con el freno mano echado Además allí en medio escuchamos el canto de Pepico de la canción del peregrino Momento solemne que tuvimos al barrio allí De momento encantados con el camino Aunque duro porque es todo el rato de subida desde Poladura pero precioso ¡Suscríbete! 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 Venimos desde ahí, más o menos, la guía nos está fallando, eh, la guía, un 360, un 360, un 360, es verdad, un 360, bueno, a ver. Bueno, pues estamos aquí un poquito contentos porque, oye, llegar aquí a Cruz Salvador es un símbolo del Camino de El Salvador, eh, y la verdad es que las vistas son, nada más que por las vistas, merece la pena el esfuerzo de, de su vida. Hola, pues hemos encontrado a la peregrina. Ya somos cuatro en el camino. Con otra chica, ya. Pero ella no se vendrá con nosotros porque tiene que vigilar este paso para que los peregrinos no nos perdamos. Gracias, cuñarro. Sí, la señal es muy bien. Gracias, cuñarro. 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 Gracias, cuñarro.